Regresamos ya a la interlínea semanal. Muchas gracias por seguir con nosotros. Está conmigo Paco Picón de Contrapunto News. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos. Vignas a venir. Bueno, lo que pasa es que no se había dado el tiempo, pero ya estamos aquí en esta nueva etapa de Zona Franca y bueno, pues dándote de alguna manera todo el apoyo que requiere un medio tan importante como Zona Franca en todo el estado. No, muchas gracias. Vamos a darle con todo. Y vía telefónica están con nosotros también dos importantes periodistas del estado. Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso, conductora también del noticiero El Otro Enfoque en Silao, la ciudad de Silao. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier y buenas tardes a todo el auditorio. Hola, Picón. Hola, Vero. Buenas tardes. Y también se encuentra con nosotros, y de hecho está juntito a Vero, Gaby Montejano de Ágora Informativa, un portal importante en Celaya, que también ha observado palmo a palmo lo que ocurre esta semana en el ambiente noticioso. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Picón, muy buenas tardes a todos también los seguidores de Zona Franca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes. Pues bueno, yo los convoqué para hacer este cierre. Un pequeño corte de caja en esta semana que fue intensa en información. Entró un nuevo gobierno, Diego Sino Rodríguez Vallejo llegó, pues prácticamente como ya llegaba entre controversias por la forma en la que conformó y fue conformando su gabinete. Pero esto ya palideció al momento de que inicia su gobierno con el anuncio que más esperaba, que era la designación de las carteras en el gabinete de seguridad. Y al final de cuentas decidió. En el último momento, un día antes de tomar posesión, decide ratificar a Álvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad y a Carlos Samarripa en la Procuraduría de Justicia. No es para menos, toda la semana lo hemos estado comentando, lo hemos analizado, pero ahora quiero saber la visión que tienen ustedes, porque son dos ratificaciones que entran en un momento medular en la historia moderna de Guanajuato. Estamos en el momento más intenso de la violencia. Nunca se habían tenido números de este tipo. El mes de octubre, estaríamos iniciando el mes de octubre cercano a los 2.500 asesinatos dolosos. Una cifra realmente sin parangón. Y por otro lado, tienes también el asunto político, la presión que significa el definir las circunstancias legales para el fiscal autónomo, al fiscal general autónomo. Donde todavía prevalece la idea de muchos de que Carlos Samarripa busque perpetuarse otros nueve años, lo que serían 18 años. Exactamente. ¿No? Algo... vamos, prácticamente... vamos, se me acaban los calificativos, Paco. Eh... ¿Cómo observas de bote pronto esta decisión y sobre todo la coyuntura en el inicio de gobierno, Paco? Bueno, en la crónica que yo hice de la toma de protesta de Diego Sinue comenzaba con el hecho de que llegaba todavía con el tufo a mala decisión. Y yo lo vi de esa manera porque no había ninguna necesidad de llegar con un desgaste de ese tipo a tu toma de protesta. Si haces el señalamiento... estoy hablando, primero, en términos de comunicación. Si haces esos nombramientos al principio de todas estas presentaciones sistemáticas que vino realizando, pues tienes como que más margen de maniobra para manejar los pros y contras de tener a unos personajes en ese sentido, en la materia más importante que es el tema de seguridad. Por supuesto que es una muy mala señal el hecho de que tengas indicadores tan claros en materia de seguridad o de inseguridad como para que sostengas, pues concretamente, estos dos personajes. Y digo que había datos claros porque precisamente el día del nombramiento sale o dan a conocer el propio INEGI, la encuesta nacional de victimización, donde había un indicador completamente claro en el sentido de que el 83% de los guanajuatenses mayores de 18 años consideraban inseguro para vivir el estado de Guanajuato. O sea, son datos contundentes que, por más que coloques datos o argumentación en el sentido de que tenemos un muy buen sistema penitenciario, pues esto es completamente devastador. Sin llegar siquiera y sin testerear el tema tan doloroso que es el asunto de los homicidios dolosos que colocan a Guanajuato entre los dos primeros lugares a nivel nacional. Entonces, me parece que es una mala decisión no solamente de los personajes, sino de la manera en que los posiciona dentro del gabinete prácticamente 20 para las 12. Así es. Vero, ¿cómo lo observaste tú? Bueno, fue una decisión que se veía venir, se venía filtrando, creo que es una parte también importante que hay que señalar, Vero. Se venía filtrando, se venía mencionando, inclusive el mismo martes se filtró directamente un medio de comunicación como el diario AM, donde ya se dieron, se dio de manera ya muy certera, va a ser la ratificación, van a ser los dos funcionarios, porque se especulaba si era uno u otro. Se filtra e incluso se indica, se va a anunciar en la tarde de manera oficial, como finalmente ocurrió, pero ya ni siquiera en un evento público, ya ni siquiera convocando o compareciendo ante medios de comunicación. Ya fue a través de un boletín y de esa manera fue como se hizo el anuncio. ¿Cómo lo viste, Vero? Bueno, yo creo, Javier, Paco y público de Santa Franca, que la forma siempre es fondo y que esto también fue una manera de darnos un mensaje de algo que periodistas de todo el Estado y quienes colaboramos en medios nacionales hemos comentado, que es esta política, si le podemos decir así, de comunicación, que parece que se quiere instaurar, digo, se quiere instaurar porque vamos a hacer lo posible porque no sea así, de comunicación de este gobierno, pero que también da esa señal de fondo, ¿no? De lo que inicialmente se habló y se encerró en la frase golpe de timón, creo que esto generó expectativas muy distintas a las que estamos viendo hoy. Es decir, el candidato, Diego Sino de Rodríguez Vallejo, generó expectativas con su frase y el concepto de golpe de timón, que el gobernador constitucional, Diego Sino de Rodríguez Vallejo, pues no estaría cumpliendo, por lo menos hasta el día de hoy, ya en el ejercicio del Poder Ejecutivo, porque creo que es algo, bueno, hemos visto las reacciones, tanto de sector empresarial, bueno, las columnas de algunos medios de la Ciudad de México, la verdad es que creo que fueron, no solo críticas, fueron demoledoras, aplastantes, en lo que señalaron, como así, ¿no? Prácticamente escrito así, quienes más agradecen y aplauden estos nombramientos son los huachicoleros, los asesinos, los homilidas, los criminales, las bandas delictivas en este estado. A ver, digo, nadie está haciendo señalamientos a título personal, nadie tiene nada en contra de lo personal, ni nada contra los funcionarios, eso que quede claro, porque a veces también hace esa toma y luego por eso son bloqueando cuentas de Twitter, sino del ejercicio público, del ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades como funcionarios en esta materia de la prevención, en materia de seguridad pública, creo que fundamentalmente, me parece que ahí ha estado una gran ausencia y obviamente los resultados, ¿no? O sea, creo que no estamos hablando sobre el imaginario ni sobre ninguna fantasía fuera de Guanajuato, sino lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo y lo que estamos registrando las y los guanajuatenses todos los días. Completamente de acuerdo, Vero. Y yo quiero escuchar específicamente la opinión de Gaby Montejano por el hecho de que la zona Laja-Bajío en la que ella desempeña su oficio, en la que ella se desenvuelve, ¿a qué zona tenemos ahí? El llamado triángulo dorado, le dicen algunos, una zona en conflicto, una zona de operación concreta de uno de los cárteles que, en palabras de los jefes militares, está en disputa y está siendo resguardada por un cártel específico. Estamos hablando de, tú me recorregirás, Gaby, 16 municipios, 15 municipios. Así es. Sí, el que está instalado ahí en Santa Rosa de Lima, ¿no? Así es. Entonces, quiero escuchar tu opinión, Gaby, porque si tú ubicas y conoces perfectamente esa zona, has tenido que lidiar también con la poca información que en muchas ocasiones da el procurador Carlos Samarripa. Sí, mira, me parece que Diego Sinoe llega con este negativo que ya han comentado en la mesa, llega con este negativo ya de entrada al primer día de su gobierno con la ratificación y no bastó con que negaran el uso de la voz a los periodistas en las ruedas de prensa donde presentaban a los funcionarios en el gabinete y donde no permitían preguntas y no bastó con que lo hicieran a través de un comunicado, la presentación y la ratificación del gabinete de seguridad. De todas maneras, se levantó mucha polvadera por este asunto y me parece muy, muy triste que el gobierno de este nuevo ejecutivo, de este nuevo periodo, pues empiece con tantos negativos. Y para la zona, como tú bien lo comentas, me parece que se quedan muchas cosas en el aire y que no se han resuelto. El tema de Santa Rosa de Lima, de una fosa que nunca confirmaron cuántos muertos encontraron o no, nunca hubo una información transparente de parte de la Procuraduría y lo que se dejó mucho por desear en el periodo anterior en este sentido, no solamente por el discurso de que es un efecto nacional y un efecto del crimen nacional, si nos vamos nada más con lo que está pasando y las políticas de gobierno estatales, me parece que hoy, sí, a mí me preocupa, Javier, me preocupa como medio de comunicación y me preocupa como ciudadana de Celaya y de la región Lajabajío. Hoy, nada menos, en la oficina de la Procuraduría de Justicia en la región C, que es la subprocuraduría que corresponde a esa zona de los apaseos de Celaya, de Villagrán, de Cortazar, pues les dijeron a los reporteros de la fuente, a los reporteros de policía acá, que no iba a haber información ya de parte de la Procuraduría hasta nuevo aviso. Y quedan órdenes de arriba. Así, textual se los dijeron en un mensaje que les mandó el vocero de la zona y lo cual pues se suma a toda esta serie de situaciones que nos dejan como desconcertados porque pareciera que así van a lograr, o sea, que peleándose el gobernador o evitando y cercando la información a los periodistas de Guanajuato van a lograr el golpe de timón que tanto están esperando o que no... A mí me parece todavía desconcertante este tema porque además me parece que es un retroceso al tema de la información, al tema del acceso, al tema de la disposición. Un gobernador que no permite entrevistas, un gobernador al que aíslan, un gobernador que solo habla con periodistas selectos que son de su comodidad. Me parece que eso es muy grave. De manera personal, te comento, Javier, desde que fue electo, desde que era gobernador electo, formalmente solicitó una entrevista para Ágora y también para la corresponsabilidad del heraldo a nivel nacional y particularmente para Ágora, bueno, no hubo respuesta y no hasta la fecha no hemos podido entrevistarlo. Y eso pues ya tiene mucho, y formalmente, respetando los canales de comunicación incluso, pues me parece muy, muy grave. Son muchos negativos para una semana, Javier, y la verdad es que sí es preocupante. Más que el reclamo sería el esperar que de verdad consideren que esta no es la mejor forma de traer la paz al Estado. Él prometió en su discurso que iba a traer la paz y me parece que esto enrarece más el ambiente. Si tocas un punto central que precisamente nos lleva a lo siguiente, que es en el discurso él dijo vamos a ser un gobierno modelo de gobernanza y entre eso tenía que ver el respeto a la libertad de expresión, el diálogo abierto con los medios de comunicación, con la prensa, con las organizaciones de la sociedad civil. Paco, creo que esto no se ha convalidado en los hechos. Y el asunto es que en medio de una crisis, todavía el cerrar un poco más la información, el no tener ese diálogo abierto, como dice Gaby, todavía enrarece mucho más esta situación. ¿Qué esperar en esta coyuntura? Estamos hablando de un gobernador que entra en un momento en el que precisamente una de las demandas puntuales era la transparencia, el diálogo abierto, la cercanía. Mencionaba Vero también y este es un síntoma importante, el bloqueo a periodistas, activistas, luego salió con que lo hackearon. Pero bueno, habla mucho de cómo va a ser este ejercicio de gobierno. Bueno, pues yo espero que como se vaya desarrollando el nuevo gobierno estatal, no tenga precisamente esta temática de cierre completo a la información, el propio discurso de su toma de protesta en el Congreso, él hablaba de un gobierno abierto y transparente. Prácticamente nos estaba mintiendo en la cara, ¿no? Y nos mentía por el hecho de que, bueno, pues no había ni apertura ni transparencia con relación a los datos que los propios reporteros querían conocer, pues de los propios miembros de su gabinete de entrada, ¿no? Ese fue un tema obvio y básico, pero obviamente se incrementa con el asunto de los nombramientos. Ahora, una parte muy importante que yo sí quiero poner sobre la mesa es que no es que nosotros como medios de comunicación necesitamos que nos den los planes de seguridad pública a implementar. Porque yo estoy completamente de acuerdo en que ese tipo de datos son estratégicos. No tienen por qué ser dados a conocer porque concretamente es eso, esa estrategia. Darlos a conocer, pues obviamente sería darse un disparo en el pie. Pero lo que sí necesita la gente es información acerca de qué es lo que está pasando. Digo, me parece que hay que separar esas dos partes y hay que ser lo suficientemente hábiles en materia de comunicación para dar a conocer lo que la gente necesita saber con relación a la inseguridad y el terreno que está pisando en concreto. Entonces, me parece que son aspectos preocupantes ya como Gaby y Vero lo acaban de poner sobre la mesa. Yo sí espero que esta situación no continúe. Es claro que en efecto hay algunos medios que son favoritos porque son suavecitos quizá y algunos medios que son ríspidos y que realizarían cuestionantes lógicas como el hecho de que, bueno, pues un ejemplo de que si alguien trabaja muy bien lo vuelves a recontratar, pero si alguien no realiza un muy buen trabajo, bye bye. El asunto es simple y sencillamente no hay contratación. Esa es la parte lógica que yo leo al tema relacionado con estos viejos fichajes o cartuchos quemados como dirían algunos, Javier. Bueno, justificaciones puntuales. Yo creo que eso es fundamental. La justificación puntual, ¿no? A ver, y técnicamente, de manera práctica, ¿qué finalidad tiene ratificarlos? Pero yo creo que tú has hecho una lucha muy valerosa, nos has liderado en muchas arenas para lograr ese diálogo abierto con el gobierno del tema del que sea. Hemos hablado sobre violencia de género, hemos hablado sobre la ley de protección a periodistas y de alguna manera esos son ejercicios donde ya de alguna manera el periodista busca un diálogo mucho más cercano, mucho más puntual, mucho más concreto con el poder público. Tú lo has vivido de cerca. ¿Pinta para que sea más problemático? ¿Ves tú algún puente de comunicación? Parece que sí. Y te voy a decir una cosa. Yo me sumo a la lista de Javi Monterano, a la lista de periodistas que solicitamos formalmente una entrevista, en mi caso para proceso, con el gobernador electo, y bueno, pues pasó el periodo del gobernador electo y yo todavía sigo esperando que la confirme, ¿no? También hubo una negativa, y entonces, bueno, esto obviamente se suma a estos otros signos de lo que han llamado esta nueva política de comunicación. Y yo lo que te diría es, creo que, por supuesto, el gobernador tiene perfecta libertad y decisión de ir todas las veces que quiera al medio que lo trata bien o que le hacen la entrevista cómoda, o como sea, no cómoda o no, al medio que él elija puede ir todas las veces que quiera, pero lo que el gobernador no puede hacer, no puede hacer porque todas las leyes, todos los tratados internacionales, la Cartilla Universal de Derechos Humanos y lo que guste si mandes, lo obliga a no limitar la libertad de expresión y del trabajo periodístico. Y no solamente a no limitarla, sino él tiene que garantizarla, y tiene que garantizarlo desde el ejercicio de su gobierno. Y entonces justo eso es lo que estamos planteando desde ahorita, ¿no? Porque está dando las señales contrarias. Mira, no solamente como periodista, sino como parte de este grupo del que tú hablabas, de este trabajo que hemos tratado de hacer con la ley de protección, que aún sigue sin reglamento y sin consejo, fue solicitarle una reunión como gobernador electo por parte del colectivo por la libertad de expresión. Hubo una petición por escrito formal que le entregó Raimundo Sandoval, el académico de la Ibero y colaborador, y tampoco hubo una respuesta. Yo sé que, bueno, pues que no sé si hay gente de ahí, de su círculo, o sea, decisión del gobernador no querer reunirse, no querer hablar con quienes estamos haciendo estas luchas, pero lo que sí debe de quedar claro él es, no puede cerrarnos la puerta, ¿no? El gobernador debe tener la puerta abierta para todos, porque gobierna para todos y para todas. Y lo hemos planteado tanto desde el activismo por los derechos de las mujeres, como desde el activismo por el periodismo y por la libertad de expresión y por la seguridad, por la seguridad y la garantía de hacer el trabajo de periodistas en todo el Estado, porque también sabemos cómo se han puesto las condiciones, también sabemos que hay compañeras y compañeros que por supuesto que ya han tenido señales amenazantes por la misma condición de seguridad, y de parte de muchos funcionarios públicos de todos los niveles, y eso es justo lo que tendría que revisar también el gobernador en estas decisiones que está tomando, que parece cerrar puertas en lugar de abrirlas. Y otra cosa final que quiero decir es que hay la mirada de las organizaciones nacionales e internacionales por la situación de Guanajuato y la situación de los periodistas y las periodistas. Entonces, eso es algo que yo pido que tomen muy en cuenta el gobernador Diego Sinue para esto. De acuerdo, Vero. Ahora, yo les plantearía también en esta última ronda de opiniones, más los que ustedes quieran agregar, ahora vienen otros responsables que Vero conoce muy bien y ha tenido que lidiar con cada uno. Vienen otros responsables. Hay dos aduanas que tienen que cruzar Galo Samarripa. Primero, la ratificación como procurador. Esa es la primera. Son 19 votos mismos con los que ya cuenta Acción Nacional. El hecho de que sean de una misma bancada, yo no los eximo de responsabilidad. Creo que tienen que realizar un debate maduro, tienen que hacer políticos profesionales y analizar realmente si esto es conveniente o no. Esa es la primera aduana. La segunda tiene que ver con el diseño de la Fiscalía General. La Fiscalía General Autónoma, en este momento el dictamen que se encuentra en el Congreso aprobado, ya para su votación, incluye el pase automático de Carlos Samarripa. Digo, estamos ante una responsabilidad ya compartida. El Congreso en este momento tiene que pesar, tiene que dejarse sentir. Yo te preguntaría primero a ti, Gaby, ¿cómo ves ese análisis todavía? Muchas veces los congresistas de Guanajuato han dejado mucho que desear. Ahorita yo creo que es cuando más hay que exigirles un debate de altura, ¿no? Pues, mira, un debate de altura, pero sobre todo que realmente tomen conciencia a los diputados sobre la importancia de lo que van a votar, porque más allá de si son todos panistas, que bueno, evidentemente tiene la mayoría del pan, más allá es una decisión muy importante y muy grave. Y preguntarles a ellos, ¿no? Si están satisfechos con los resultados que se han dado hasta el momento con la fórmula que han venido manejando. Yo no entiendo todavía cómo van a dar ese golpe de timón con los mismos personajes, pero bueno, aún así deberían de explicárnosla y dárnosla, ¿no? Yo le diría a los diputados, al gobernador y a todo el equipo de asesores que hoy están ahí acompañándolo y rodeándolo, que también, pues, consideren, retomando, regresándome un poquito a lo que decía Verónica, consideren, y de verdad lo digo, por el tema de la seguridad de los periodistas, ¿con qué confianza? Me voy a acercar yo a la Procuraduría de Justicia para plantearle un asunto de riesgo, de cobertura, por la situación de violencia en la región de Laja Bajío, si ni siquiera tenemos la apertura para poder obtener información del día a día. Eso me parece muy grave, no hay una cercanía con el gobernador y eso, como lo decía, más que un reclamo, es como un llamado a la conciencia del tema y del gremio también de los periodistas. Sobre la aprobación de la Fiscalía, a mí me parece que va a ser inminente, no creo que los diputados panistas se vayan a rechazar la propuesta, pero sí me parece que tienen que tomar conciencia de lo que están haciendo, porque sí es una situación muy grave y ellos van a ser tan responsables de lo que suceda y de la fórmula que vayan a aplicar, porque si lo votan, pues serán responsables de lo mismo. Paco. Bueno, hay una soberbia monumental en el Congreso del Estado, en todas las instituciones, pues están completamente completas del pan en este tema. En el caso del Congreso del Estado, me parece que va a ser muy difícil que la oposición haga algo al respecto. Van a encontrar la manera, pues, desde que este tema se apruebe, tienen la mayoría, tienen un amplio margen de maniobra en ese sentido. Lo que sí pueden ser, tanto la oposición como los medios de comunicación, pues ser muy puntuales en todo lo que ocurra en el Estado de Guanajuato de aquí en delante. Es decir, a partir de que Diego toma protesta, ya son sus muertos. Sí. Ya es su responsabilidad. No es una responsabilidad de Luis Ernesto Ayala. Los guanajuatenses no votaron por Luis Ernesto Ayala, votaron por Diego Sinué. Diego Sinué pasó revista de las fuerzas policíacas en el Estado de Guanajuato. Tomó el mando, sí. Por lo tanto, es el primer responsable con relación a este tema. Y me refiero que lo único que se puede hacer como medios de comunicación, como organizaciones no gubernamentales y como la propia oposición, pues ser sistemáticos en el señalamiento de las cosas en materia de seguridad. Porque sí es un asunto que afecta, por supuesto, las vidas de todos. Y el señalarlo, el mantener el dedo en el renglón, pues va a mantener de alguna manera abierta esa ventana de la posibilidad de que este tipo de aspectos solamente se cambien en las urnas. Yo no quiero ser derrotista en ese sentido, pero sí me parece que vamos a aventarnos seis años con pan de lo mismo y que lo único que puede cambiar es precisamente que se abra esta ventana al cambio y de hacerle notar a la acción nacional que cuesta muy caro entender que no entendieron lo del mensaje en las urnas del pasado primero. Elevarles el costo político de sus decisiones. Sí, yo creo que la gente va a ser fundamental ahí y bueno, pues ya vimos que es posible cambiar regímenes regímenes en este caso concreto de la presidencial y Guanajuato pues me parece que aunque ha tardado no puede ser la excepción. Dijo Pancho Barrio en algún momento panista también, lo mencionaba en sus estelides democráticas en aquel entonces, las injusticias siguen pasando porque a nadie le cuestan. Vamos buscando que esto cueste por lo menos, que hagan sus injusticias pero que les cuesten y yo creo que el costo político que debe de pesar en las decisiones de Acción Nacional pues deben de sopesarse, deben de entenderlas y dimensionarlas y decidir atingentemente. Creo que algo crucial que puede ser y una primera prueba es esa ratificación como procurador. 19 votos están en la balanza. ¿Tú cómo lo ves, Vero? Pues esta parte que sí, como ya dijeron mis compañeros queda relativamente en manos del Congreso y lo digo relativamente porque bueno, sabemos que la costumbre que rápidamente adquirió el PAN pues fue también controlar todo así con el mayoriteo, ¿no? Rápidamente se acabó la expectativa de diálogo, se acabó la expectativa de un ejercicio democrático de consensos y pues se recurrió se aprendió muy bien el mayoriteo y se ha practicado muy bien en todas las legislaturas en las que ha tenido tanto la mayoría absoluta como la mayoría relativa, ¿no? Y en las que no pues ha servido también muy bien en el cooptar no negociar, cooptar a integrantes de algunas fracciones parlamentarias opositoras como pasó con el PRD en la pasada legislatura y lo digo con todas las otras y con eso pues conseguir los votos necesarios entonces digo creo que eso es algo que desgraciadamente vemos que podría pasar en esta legislatura yo hace poco hablando con con la en una entrevista con la con la actual presidenta en funciones de Morena justo señalaba esto ¿no? de esa oportunidad como como oposición y no por no porque uno o una esté como como queriendo que se esté no peleando todo el mundo no, no, no sino por la necesidad de los contrapresos por las alertas que estos primeros actos de gobierno generan en el ejercicio democrático del poder en Guanajuato y por la necesidad de estos contrapresos que requieran y que reclamen transparencia consenso puertas abiertas ¿no? y decisiones decisiones correctas decisiones que respondan a a todos los compromisos que que Diego Sinue los digues Vallejo que el PAN hizo en la campaña ¿no? y que hizo cuando tomó posesión y que hizo el día que dio el mensaje que tomó protesta cuando también ofreció el respeto y la apertura y las garantías de ejercicio de la libertad expresión y el trabajo de los periodistas no lo está cumpliendo no lo está respetando no lo está garantizando y entonces pues eso obviamente si nos a mí me preocupa mucho lo que pueda pasar finalmente con los votos y con la decisión en el Congreso no hay pues muy buenas expectativas porque por esto que comentaba ¿no? las conformaciones como los grupos etcétera y lo que uno esperaría es lo que dice Gaby que se pongan los zapatos de guanajuatenses y de gente que vive en el estado y que responsablemente decidan pues qué es lo que cuál sería la mejor decisión así es fíjense ustedes en 2012 la ratificación de Carlos Amarripa pasó por unanimidad y no hubo una voz pública que viera mal la ratificación de Carlos Amarripa en aquel momento Guanajuato promediaba un poco más de 600 homicidios era otro contexto a la vuelta de 6 años esa cifra se ha cuadruplicado bueno ese es el escenario en el que estamos y ese es el escenario que estuvimos analizando en el de hoy y les quiero agradecer muchísimo ver o Gaby ya les quiero dejar que descansen gracias gracias en verdad gracias en verdad por tomarse esta media hora poco más de media hora de análisis aquí con Paco que está conmigo también le agradezco muchísimo Paco no de qué muchas gracias Javier mucha suerte ver o Gaby muy buenas tardes saludos chicas y me sumo al tema de que hemos solicitado entrevista con el gobernador Diego Señor Rodríguez Vallejo y bueno pues me parece que ese respeto hacia los medios de comunicación que hacemos solicitudes formales pues simple y sencillamente no llegan así que estoy con ustedes chicas ya se fue ya ya no también nosotros imagínate Arnolo lo estuvo reclamando aquí este cada semana no la falta de de interlocución con Zona Franca bueno esperemos que ya en la siguiente semana ya ha sentado Diego Sinué este pues acceda finalmente a tener un diálogo mucho más abierto sí me parece que no tiene nada que perder es un tipo que por algo también independientemente de la planadora panista pues es un tipo carismático está chavo tiene 37 años entiende me parece que debe estar en otro bagaje debe sacudirse ese tufo político rancio y viejo que dejan sus antecesores y demostrar que viene con otro chip me parece que es una buena oportunidad hay que darle también el beneficio de la duda acaba de empezar pero lo que es lo que es cierto lo que es lamentable es que pues no está dando buenas señales Javier demasiado joven para ser tan cerrado exactamente exactamente me parece que eso es eso es fundamental y que haga honor a la palabra en el sentido de darle respeto a los medios de comunicación de tener un gobierno abierto y transparente esas palabras pesan no puedes ya lanzarlas simple y sencillamente al aire y bueno pues para eso están los medios de comunicación ¿no? sí por supuesto pues bueno vamos a estar analizándolo Paco muchas gracias nuevamente Javier mucha suerte en esta nueva etapa igualmente gracias gracias y a usted que nos sigas hasta este momento le agradezco su permanencia mi nombre es Javier Bravo a nombre de todo el equipo que hace posible la revista de la una muy buenas tardes fin de semana nos vemos el día lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!